Una renovación dentro del Consejo Liberante de las autoridades y bueno, se eligió presidente del Consejo que se le dio continuidad a la gestión de Ricardo Vergara y en este caso hubo un cambio, fui electo vicepresidente primero y vicepresidente segundo fue Gustavo Ruiz así que, bueno, muy contento porque es un compromiso hay que participar y seguir trabajando con compromiso hacia la ciudadanía San Rafael